Buscar alternativas que le permita a los jóvenes estudiantes del curso afrontar la situación de la mejor manera posible, asumiendo responsabilidades y aprovechando esta situación para seguir generando aprendizajes y mantener los vínculos sociales. Las tecnologías en cuarentena nos enseñaron a estar más conectados. Por ejemplo, nunca en mi vida había utilizado lo que es el programa Zoom. Soy Juan Francisco, te voy a mostrar lo más lindo de este momento, que es mi experiencia. En este tiempo que estoy en mi casa, aprendí más, aprendí con mi celular. Para mí es un espacio donde crecí y aprendí muchas cosas y hice muchos vínculos de amistad y me fortalecí. Lo más lindo fue compartir con mis papás y comunicarnos con las otras personas por medio de algo. Soy María Vila, en estos días de cuarentena me gustó trabajar en los encuentros por MEET, con mis amigos y profesores. Lo que más me gustó es aprender a hacer horta cocina en grupo. Aprendí a escribir cuentos para chicos. Las cosas que hicieron en cuarentena, me quedé en casa. A veces leo libros, a veces escucho música. Eso es lo que hago de la cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!